buenas tardes nueva vez a los seguidores de nuestra página deportiva carisma deporte bienvenido sean ustedes a esta entrevista con una jugadora de baloncesto muy destacada en baloncesto sugeir te voy a dar entrada y dime si te está escuchando entre más seguidores si se está escuchando bien entre los seguidores de sugeiri entre en todito entre en todo y ahí me escucho bien sí sí perfecto ahora ok ahí entró ana f02 están entrando tus seguidores bienvenida sugeiri a esta pequeño live de nuestra página deportiva carisma deporte agradecerte tú va a haber acertado que nosotros te hagamos este live claro donde tú naces bueno vuelvo y le digo en esperanza valverde un municipio y una provincia del cibao y qué recuerda de tu infancia háblanos de tu infancia infancia como le dije un poquito traviesa pero muy tranquila la niña después y en la escuela cómo era regular era buena no yo era bueno en la escuela siempre y cuando tú inicias lo que es el baloncesto si el baloncesto ajá bueno lo inicio aquí en esperanza en el 2013 con guillermo cruz ok y a qué edad empiezas tú lo que es el baloncesto a los 13 años y de la mano de quien quien te lleva a una cancha por primera vez una compañera de aquí del barrio cómo se llama ella génesis cuál es categoría jugaste categoría menor en ese entonces cómo categoría menores jugaste mini basque mini benjamín no jugaste categoría menores su 16 y cómo se fue en esa categoría cómo cómo se fue en la categoría en esa categoría su 16 yo jugaba repite la pregunta sí cómo te fue en esa categoría que jugaste bueno regular ahí ganamos perdimos los tres pero dimos todo por el todo este equipo debutamos para allá así en Santo Domingo ok tú estás estudiando actualmente dígame estás estudiando tú actualmente claro claro aunque estás por línea estamos estudiando nunca me voy a quitar mi estudio y la cancha wow y cómo tú haces con el estudio y el baloncesto a la vez cómo tú haces con eso bueno como ahora estamos en casa mi estudio yo lo estudio en la mañana y en la tarde ya esto es mi tiempo libre para la cancha ok y tu estatura cuál es y qué posición tú juegas mi estatura es 5-8 ahora mucho 5-8 juego posición 1-2 playmaker y defensa wow y lo más importante que te gusta a ti del baloncesto qué es lo más importante nada tener compañerismo dar buen juego demostrar lo que siempre he hecho en cancha y ayudar a mi compañera también y el tiempo que tú dedicas a practicar qué tiempo dedicas a las prácticas 3-4 horas máximo ¿estás actualmente practicando actualmente? claro claro perfecto sí estamos practicando martes, jueves y sábado no no me he quitado ¿y de aquí a dos años cómo tú te ves? de aquí a dos años nada con día adelante voy a ver si llego a la selección dominicana si no llego viajar a otro país y jugar fuera de país ¿y a ti te ha tocado defender una jugadora? que se te haya hecho difícil defender en un juego ¿cuál ha sido esa jugadora? mono se me han hecho difícil porque yo tengo buena defensa porque a veces toca en un partido una jugadora difícil y que tú digas me tocó defenderla perdón me dio dolor de cabeza sí, sí ahora sí ahora sí no esa eso fue en el 3x3 en Montemplata en el 2019 me tocó defender una capital una de ese Santo Domingo ahí Ángela un poquito ya usted está ahí un juego que tú recuerdes que te haya dolido perder que tú todavía digas lo recuerdo todavía ese juego lo perdimos por un error ay, ay, ay es que déjame ver sí, yo en el mismo 3x3 yo perdí un juego contra agua y fue un poquito ya usted sabe porque sin embargo yo era la única un poquito con un chismas de tamaño y la otra era un poquito más soqueña y ella ya era una mujer desarrollada imagínese del liceo y tu mayor reto en la cancha ¿cuál ha sido y cómo tú lo has superado? mi mayor reto ajá mi mayor reto no penetrar a veces antes era un poquito ya usted sabe temeroso eso fue eso yo me enfoqué en eso y nada ahora nadie me para wow mira que bien y tu mayor logro en el baloncesto hasta ahora ¿cuál ha sido? ajá en los Juegos Nacionales Escolares 2019 ok ¿cómo te ha ido ahí? ¿cómo te fue? ahí me fue me fue bien ahí entre dos aunque no pasamos como le digo primero o segundo lugar quedamos en cuarto lugar pero dimos todo por el todo ¿y cómo tú manejas lo que es la derrotas en cada juego? nada para el próximo juego esforzándome un poquito más poniéndome en mente el error que hice la derrotas ¿cómo tú la manejas en cada juego? ¿cómo? ¿la derrotas? ¿cómo manejas la derrotas? ¿cómo la manejas en cada juego? ajá esforzándome un poquito más y nada cuando estoy perdiendo así es dándole mente cuando me pongo para eso y nada el error que hice no volverlo a cometer jamás y ya ahí estoy viendo detrás de ti unas medallas háblame de esas medallas ¿qué están ahí? ahí están de juego tengo de ahí de torneo ahí está mi placa ok y tu impresión cuando tú ves esas medallas ahí cerca de ti ¿cómo te sientes? ¿cuál es tu impresión? el esfuerzo que he dado el esfuerzo que he dado sí para ganar en verdad y ¿cómo tú te preparas mentalmente antes de un juego ¿cómo tú te preparas? antes de un juego nada pedirle a Dios que que me dé fuerza y ayudar a mi equipo a ganar y los torneos que tú has participado cuéntame cómo te ha ido cómo has salido tú en esos torneos he participado en varios torneos también me ha ido ahí bien entre dos no muy excelente como se puede decir pero nada siempre se demuestra lo que tú tienes en canto yo le voy a dar la entrada a a bombazo deportivo que está ahí si se fue o a una compañera tuya déjame dar la entrada a esa a esa que está ahí para ver qué dice de ti y cuéntanos qué tú esperas un ejemplo que te llamen de fuera a representar tu país tu municipio cómo te sentirías tú me sentiría de lo mejor en verdad porque eso es lo que yo quiero ese es mi sueño en verdad representa a Valverde pone Valverde no algo joven qué no puede decir de su gente háblanos de ella excelente jugadora no tengo palabra mínima o sea no tengo una palabra específica para decir lo excelente jugadora que es ¿y cómo tú podías describirla con palabras que salgan de tu corazón a ella? este la describiría como en pocas palabras que siga así ella tiene un futuro un futuro adelante excelente persona excelente compañera excelente capitana ella siempre ha estado activa en la cancha y nunca ha dejado de estar al lado de nosotros guau de verdad me siento contento de escucharte y mi página deportiva de ustedes le estoy dando participación a ustedes las mujeres para que los hombres vean que no solamente son los hombres jugando baloncetos sino que ustedes tienen capacidad y esta página esta plataforma de carisma deporte de ustedes para que se dejen a conocer y conocerla de verdad así es no ya tú sabes te me cuidas por ahí y bendiciones tú sabes bien si quieres puedes salir de la EPA yo seguí sujeire háblame de tu familia cómo es tu familia de todo habla de tu familia mi familia mi familia también tengamos dos jugadores de balonceto aparte de mí masculino también tengamos dos jugadores mi familia siempre me ha apoyado guau que bien ahí quiero saludar a Elvis Pérez Cabrera un jugador de balonceto de aquí y a la vigía un jugador de balonceto que le tenemos una entrevista en el día de mañana y Tim La Cabra que está ahí muchos saludos muchos saludos y cuando metí a esa compañera tuya ahora en el live cómo te sentiste con esa palabra que te dijo me imagino que emocionada sí sí esa es más de una hermana para mí practicamos juntas pero ahora ya está fuera del país ella sabe que ese cariño que le tengo y todo lo que hicimos junto en cancha todavía eso se recuerda mira lo que te dice Tim La Cabra mi hermanita bendiciones dice él sí sí ese es mi hermano sujeir hay muchos equipos femeninos que te llamen de la selección y te digan ven que tú vas a practicar con la selección de baloncetos femeninos cuál fuera tu impresión nada que mi sueño sería logrado y eso lo que quiero representaba al verde mi cana poneme esa chaqueta wow qué bien y en tu barrio se prisó ahí ahí entró en tu barrio cómo te tratan las personas que te rodean cómo comparten contigo no bien yo soy una niña muy humilde cariñosa siempre ayudando y también ok y cuando la muchachita las niñas ya en el barrio tuyo te dice que tú le enseñas a jugar no casi por aquí no hay ahí se prisó un poco muévete un poco sujeir le estoy dando un ching de lo mío por ponerle en eso también oh qué bien oye qué palabra te dice Tim la cabra 29 que Dios llegue llegar adelante que siga adelante dice él amén amén y nada voy a usted también qué le puede decir a tus seguidores que te siguen qué mensaje le puede decir nada que si le gusta algún deporte se pongan a eso es en la calle bueno ahora los compañeros ya están en el deporte tuviera por ejemplo a los vasos con hijos entre otra cosa pero nada que se pongan al deporte y estamos aquí cualquier cosa y palabra de motivación para los jóvenes y las jóvenes que se integren a practicar deporte y especialmente baloncesto nada lo esperamos con manos abiertas a practicar deporte y más baloncesto más baloncesto y no se quiten hay una palabra para nuestra página te están saludando ahí tus seguidores Gabriela Odri Scarlett ¿qué le puede decir a ella? dile una palabra que tú quieras estas son mi compañera de cancha y nada siempre demostrando es cancha de corazón y todo el cariño que se merecen y para ayudarla siempre y a nuestra página ¿qué le podía decir? muchas gracias gracias por la invitación gracias por la entrevista y nada bendiciones para ustedes no muchas gracias estamos aquí siempre somos suyos y muchas bendiciones para adelante siempre siempre a la orden bye gracias 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 Gracias.